horóscopo de cáncer para hoy sábado 26 de noviembre de 2022 vas a experimentar una revolución personal en el trabajo se va a reconocer tu valía cáncer y te sentirás realmente muy satisfecho podrías perder algo de dinero ten cuidado intenta no dejar nada al azar tus jefes van a felicitarte por los progresos que has hecho y te sentirás muy bien tendrás que actuar con diplomacia con tus amigos puede haber tensiones te conviene evitar las reuniones familiares durante unos días no irán bien no seas tan susceptible y acepta las bromas de los demás no van en serio puedes conocer a gente nueva con la que te llevarás muy bien y harás amistad o puede que surja el amor desempeñarás un papel importante en la recuperación de un ser querido es posible que tu cuerpo te dé un toque de atención debes cuidarte más el exceso de responsabilidad puede llegar a afectar a tu salud relájate sólo tú sabes lo que te conviene suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario